Con su venia, Diputado Presidente, de manera muy breve, esta proposición con punto de acuerdo va relacionada a las atribuciones actuales de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, tal como es de todos ustedes conocido, derivado de la Reforma Constitucional del 11 de junio del 2013, quedó perfectamente claro que hasta en tanto se constituya el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mismo que está en este momento en proceso, y que de acuerdo a los propios plazos, a mediados del mes de septiembre deberá ser aprobado por el Senado de la República, después de la conclusión del procedimiento actualmente en trámite, es indispensable que la Comisión Federal de Telecomunicaciones siga asumiendo las responsabilidades que actualmente tiene. Tenemos conocimiento que hay un vacío en las determinaciones de COFETEL en este momento. Estamos a 45 días aproximadamente para que se conforme el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y no es posible que estemos esperando la constitución de este órgano autónomo y mientras tanto COFETEL no dé respuesta a las solicitudes que se presentan. Muestra de ello es incluir un acuerdo de esta permanente para que explicase la reprogramación del apagón, del coloquialmente denominado apagón analógico. Es fecha que no hemos recibido una sola información de parte de este organismo y tenemos conocimiento a su vez que las solicitudes por operadores y prestadores de servicio, quejas, etcétera, en este momento están detenidas. Que estos integrantes de la COFETEL no están firmando absolutamente nada. No es posible estar en ese proceso de vacío. Y el punto de acuerdo es muy concreto. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que continúe cumpliendo con las atribuciones a su cargo en tanto inicie el funcionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y el segundo es la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, a la brevedad, dé respuesta puntual a todos y cada uno de los requerimientos planteados en el dictamen aprobado por el Pleno de esta soberanía el pasado 26 de junio. Es cuanto, diputado presidente, y espero contar con el apoyo de todos mis compañeros legisladores. Gracias.